¡Ay, estoy solo en esta isla! ¡Ayuda! ¡Ay Dios mío, estoy solo en esta isla! ¡Nadie me va a encontrar! ¡Ay, auxilio! ¡Una botella! ¡Una botella con un mensaje! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Mensaje! ¡Un mensaje! ¡Me encontraron! ¡Aaah! ¡Look at the top of his head! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Look at his lips! ¡Pita tensa! ¡Me las vas a pagar! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No te quieras! ¡Me sigue! ¡Aaah! ¡Aaah! O sea, aaah! ¡E Res v свободos! ¡Aaaah! ¡Maldito! ¡He abrín! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡CalINE! ¡Una botella! ¡Déjame en paz! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Inplardito! ¡Cloudoso! ¡¡Alto! ¡Acadante! ¡AGnual! ¡Maldito! Een IFES la caja en cero! ¡Déjame en paz! ¡Vozco office! ¡Déjame en paz! ¡Gracias!